Agentes de la Policía Municipal y Estatal destacamentados en el municipio de Vicente Guerrero realizaron la detención de un sujeto que atacó a golpes y mordidas a su propia novia, por lo que ya fue entregado al agente del Ministerio Público. Fue tras dicha alerta que los elementos de ambas corporaciones acudieron al punto señalado y ahí la joven mostró algunas de las lesiones sufridas, que fueron al menos una decena, entre las cuales se encontraban varias mordeduras. La detención del varón se realizó de inmediato bajo la presunción del delito de violencia familiar y o de género, por lo que la autoridad estatal deberá determinar el proceso a seguir. Por lo pronto, ya está bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.